Mariano Cascallares Buenos días a todos Gracias por estar nuevamente aquí en nuestra plaza conmemorando el nacimiento de nuestro almirante Gracias particularmente a la representación al vicepresidente del Instituto Browniano al presidente del Instituto Browniano filial fundadora de Almirante Brown gracias al capitán Lynch en representación de la Fuerza Armada Argentina y en su nombre al liceo y a los representantes de la fuerza instituciones intermedias nuestros bomberos voluntarios nuestros chicos de las escuelas y por supuesto a nuestros héroes a nuestros excombatientes de Malvinas gracias por estar acá gracias al señor presidente del consejo deliberante y en su nombre concejales la verdad que para nosotros este es un acto importante en esta plaza que lleva también el nombre de nuestro almirante Guillermo Brown frente a este imponente monumento que llevara adelante Francisco Cafferata que fuera encomendado por el entonces presidente del presidente de la comisión municipal Luis Hunt y que cuatro años después fuera instaurado aquí en la plaza en esta plaza que construyó llevó adelante la intendencia del presidente de la comisión a Menedo y estamos aquí frente a ese monumento que este año ha cumplido 131 años nuevamente como decía en una fecha importante y sobre todo importante para destacar al hombre destacar a ese hombre que tantas veces recordamos y que tenemos la claridad de que era un hombre con mucha valentía con tanta valentía para dar grandes luchas como fue la lucha en Montevideo tal vez una de las más importantes en 1814 y que de ahí era fecha al día de la Armada Argentina y que San Martín planteara que sin duda que había sido uno de los hitos más importantes para la independencia también un hombre que frente a la lucha con el Brasil planteada por Pedro I y era una batalla feroz en el combate de los pozos donde con tal vez no todas las herramientas y todas las fuerzas que necesitaría en ese momento con mucha valentía y llevando adelante a hombres heroicos y era una batalla fundamental y también la batalla el combate de Juncal que entre otras cosas mereciera que se le entregara el escudo de combate de Juncal el escudo que nosotros desde el municipio tenemos aquí tenemos como como escudo de nuestro municipio pero fundamentalmente tal como lo hiciera el vicepresidente del Instituto Bramiano destacar al hombre destacar a sus valores más que nunca hoy nuestra patria nuestra provincia nuestro municipio todos nosotros necesitamos en momentos complejos de nuestra Argentina destacar los valores de nuestros prohombres de nuestros héroes y al mismo tiempo destacar y poner de manifiesto y no olvidarnos de nuestras raíces por eso es importante siempre la participación de los chicos de nuestras escuelas de nuestros colegios de Almirante Brown porque tenemos una historia muy rica que teniéndola clara y teniéndola Gracias.